¿Cómo educar a los niños para que puedan emprender? Pues aprender estas habilidades de emprendimiento tan vitales. Lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en Digital 887. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. El podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad. Y ya saben que los martes y los jueves tenemos nuestro segmento de entrevistas de negocios. Y hoy traemos un invitado especial que nos va a aportar un proyecto que me encanta, que es cómo podemos involucrar a los niños desde pequeños en el emprendimiento tan vital en esta época de constante cambio que ellos puedan adquirir esas habilidades de emprendimiento. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales, CEOs, gerentes de ventas, gerentes de marketing que dentro de sus empresas deseen implementar un embudo de generación de oportunidades de negocio, captar esos potenciales clientes de manera constante para obviamente en un futuro tener una buena facturación, aumentar las ventas y que nuestras empresas se proyecten de manera sostenida en el tiempo, pues a través de, o lo puedes conseguir a través de nuestras mentorías. Tateman.com slash mentorías lo puedes revisar y comentarles que nosotros ya vamos a empezar la segunda edición de este 2022 el 15 de marzo. Así que están invitados a que puedan revisar más información en los enlaces que les dejamos en las notas del programa. Y como les habíamos dicho, Tateman.com slash mentorías para que también puedan compartir y dejar su candidatura para ver si podemos ayudarles en este proceso. Bueno, ahora sí, vamos a dar la cordial bienvenida a Miguel Ávila, que nos acompaña. Miguel, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Te agradezco mucho, Katia, y me da enorme placer el poder estar en este espacio, sobre todo porque, pues dentro de las cosas buenas que nos ha dejado esta pandemia ha sido acercarnos. Y el solo hecho de que el día de hoy tenga un privilegio de estar contigo desde México hasta Colombia, pues es un placer y sobre todo amando tanto a Colombia como se deja amar por todas sus cosas buenas. Bueno, gracias por estar, por tus palabras. Realmente me ponen contenta, pero comentarte que esto se transmite desde Ecuador. Y claro, no es en Colombia. Somos vecinitos, que somos muy parecidos, que con la gente valiosa de México también nos sentimos muy conectados porque digamos que todos somos Latinoamérica. Así que bueno, mi querido Miguel, vamos a hablar sobre este proyecto muy valioso de cómo poder mejorar estas habilidades de emprendimiento en los niños. Pero claro, no sin antes, me gustaría que te presentes. ¿Quién es Miguel Ávila y a qué te dedicas? Sí, Katia, un gusto. Mira, mi nombre es Miguel Ávila. Yo soy empresario del ramo de lo que serían las franquicias, en la parte de lo que es belleza, en la parte de educación, que es el tema que el día de hoy vamos a tratar. También estoy en la parte de comunicaciones y tecnología y cobros digitales y estoy en una parte de salud en varias vertientes. Entonces, en la vida me la paso muy alegre, contento, ocupado y además con muchísimos amigos en la red empresarial. ¡Qué maravilla! Bueno, bastantes sectores y esto lo que hace es abrirnos más la mente porque cada sector es un mundo. Y nuevamente, bienvenido Miguel, gracias. Y como tú has mencionado, vamos a hablar sobre este enfoque, este sector del emprendimiento, de la educación en los niños. ¿Cómo nace a ti este proyecto que, pues, lo has impulsado mucho en LinkedIn? ¿Qué es? Y nos irás comentando un poco más en detalle, que es hacer que los niños desde pequeño adquieran estas habilidades. ¿Cómo lo haces? Sí, mira, en México se le conoce al sector franquicias el creador de la marca, que sería el franquiciante, y el inversionista, que sería el franquiciatario. Para todo Latinoamérica se le conoce como el franquiciado y el franquiciador. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Business Kids es una franquicia que nace en el año 2009. La creadora, Mari Carmen Cabrera, es una mujer que tuvo la necesidad de formar a emprendedores adultos, pero de pronto se dio cuenta que voltear a ver a los niños y transmitirles un conocimiento de emprendimiento a través de Business Kids, este programa líder de emprendimiento infantil que tenemos presencia en 120 países, en donde los niños lo que va a suceder van a aprender a través del juego lo que sería el emprendimiento. Las actividades están destinadas a introducir a los niños, tú lo sabes, Katia, en este maravilloso mundo de los negocios, y a través de juegos y dinámicas, ellos van a poder tener una impronta que les va a permitir a la postre poder ejecutar ese sueño de poder dar un aporte al mundo. Ahora, claro, desde el juego, digamos que es mucho más fácil. Yo creo que hasta adultos es más fácil poder aprender jugando, divirtiéndonos, ¿no es cierto? Apasionándonos de lo que nos gusta. ¿Cómo o cuáles son los tipos de juegos y cuáles serían las competencias que comienzan a desarrollar los niños cuando juegan? Fíjate que es muy interesante porque cuando yo me había involucrado en este proyecto, y me hicieron favor de invitarme a participar, con mi mente de empresario y de adulto, yo tenía conflictos mentales, y quiero ser lo suficientemente claro, porque hoy que se habla tanto del emprendimiento, de las start-up, de las empresas unicornio, en Latinoamérica somos escasamente un 4% de acuerdo a la población de cada uno de los países empresarios, y lo más triste es que el 99% de los empresarios generalmente son autoempleados. Esto que deja que los verdaderos empresarios en todos los países de Latinoamérica rondan alrededor de un 1%. ¿Quiénes serían esos empresarios? Quien tiene la capacidad de tener una estructura jerárquica, quien tiene tecnología, quien tiene registros contables, quien tiene finanzas, y que le da la oportunidad de que una empresa esté trabajando sin que el CEO o el director esté operando necesariamente la empresa. Pero con ese pensamiento, cuando yo me involucro en el tema apasionante de Business Kids, te das cuenta que los niños no necesariamente tienen que ver la vida como yo la veo, porque con toda la trayectoria que tengo, tenemos que entender que en esa trayectoria, mi último grado de estudios fue un Global MBA, y los MBA, los Master Business Administration, comenzaron a principios de 1900. Hoy, que vivimos en el año 2022, te empiezas a dar cuenta que enseñarle el equivalente de un MBA a los niños no tiene ningún sentido, porque todo está con una dinámica muy, muy importante. Entonces, los niños empiezan desde tratar de entender cuáles son sus propias preferencias, sus propias habilidades, de tal manera que ellos van a tener un perfil que, una vez que jugando, ellos entienden cuál es ese perfil, durante el programa de 80 horas, se les empieza a transmitir a través del juego, de una manera lúdica, cada uno de los aspectos que seguramente, Katia, para ti y para mí, nos han resultado de una inversión de tiempo, de dinero y de esfuerzo, aprender, porque para que tú y yo estemos hablando, y hablar hoy del Business Canvas Model, o de hablar de lo que sería, no sé, digamos que proyectos ágiles y demás, pues tienes que capacitarte, 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 y los niños lo van a aprender jugando, así es que es algo maravilloso, ¿no te parece? Por supuesto que sí, claro, el tema del juego hace que, como tú has mencionado, de manera lúdica ellos puedan, me pareció interesante lo que comentaste, o sea, arrancan con entender cuáles son sus habilidades, qué es lo que se da bien y cómo van adaptando un perfil dentro de este juego. Ahora, una vez que identifican qué es lo que les gusta, o por qué personaje o perfil van a interactuar, ¿cuáles son los retos que tienen que enfrentar los niños en este juego para ir adquiriendo estas destrezas del emprendimiento? Digamos que lo que ellos van a hacer es tratar de ubicar, en base a ese perfil de cada niño, cuál va a ser el producto o el servicio que ellos van a ofrecer. Pero a través de este servicio o producto, ellos van a comenzar a aprender qué significa un logo. Si yo tengo un producto, ¿cómo lo voy a enviar y cómo voy a embalarlo? Entonces, te voy a poner un ejemplo. En una de las clases que tenemos nosotros, a los niños se les dice de una manera virtual, ve y tómate, imagínate una caja de cartón, o no sé, un envase de leche, tómate un huevo, envuélvelo, guárdalo dentro de la caja, y una vez que lo tengas bien envuelto y bien sellado con la caja, ahora patealo. Y una vez que lo pateas, te vas a dar cuenta, si sacas el huevito y el huevito está, digamos que entero, te vas a dar cuenta lo que ocurre con las empresas de mensajería, así van a tomar tus productos, así van a tomar tus cajas, las van a golpear, y cuando lleguen al destino, si tú no lo tienes bien embalado, bien cubierto, al final del día puede ser un desastre cuando le llega a tu cliente. Y prácticas como esta, Katia, que son maravillosas, ayudan muchísimo al niño a que pueda tener un entendimiento, no desde una óptica del adulto, insisto, sino desde su propio entendimiento, de tal manera que ellos van a hablar de negocios sin hablar de negocios, van a entender de negocios sin necesariamente hablar de ellos. Claro. Ahora, pues, nos has mencionado como ejemplo, el sector de cómo entender desde el logo, el empaque y la logística, que sería la distribución, ellos a través del juego van a entender. ¿Aplica o contempla este juego también habilidades digitales, como hoy por hoy, como tú has mencionado desde el inicio, que incluso por la pandemia aceleró más? ¿Hay algo contemplado dentro de esto en el juego? Sí, desde luego, todo el tema digital está considerado. Firmas electrónicas, que hagan su propia página web, que hagan su carrito de ventas a través de los e-commerce. Y no obstante esto que estamos hablando en un terreno netamente digital o de marketing digital, hay cuatro pilares que son importantes que la audiencia de tu canal, de tu podcast pueda conocerlos, Katia. Y es que son cuatro. El primer pilar es el tema de negocios, en donde somos pioneros al enseñarles la vanguardia empresarial, pero desde un punto de vista, el único. En segundo lugar, se les enseña respecto de la educación financiera, porque lo sabemos, si no fuiste a estudiar contabilidad, finanzas o economía, la gran mayoría de las carreras nunca te enseñan esa educación financiera que es necesario, que tú conozcas para poder desarrollarte en la vida. El tercer pilar viene a ser el fortalecimiento personal, en donde ahí los niños no nada más van a aprender de negocios, sino sus propias habilidades. Vamos a tratar de transmitirles lo que viene a ser el liderazgo. Y no vas a creer, Katia, que en estos tiempos, en donde los niños están sumergidos, tal vez en tristeza o tal vez en depresión, con dos meses en los cuales ellos estén en nuestro proyecto, perdón, en nuestro programa, ellos van a tener la capacidad de poder empoderarse en la medida que aprenden, en la medida que se desarrolla, y que comparten con otros niños de su edad. Por último está el tema de la conciencia social, en donde hoy en día tenemos que entender que todo aporte empresarial tiene que llevar un beneficio al entorno. Y esa conciencia social también se les enseña a los niños, de tal manera que con estos cuatro pilares, lo que vendría a ser negocios, educación financiera, fortalecimiento personal y conciencia social, cada uno de ellos tiene unas temas que van a tratar de fortalecerlos, de tal manera que ellos jugando van a poder darnos unas clases. Y es valioso, me parece, y nuevamente te felicito por apoyar estos proyectos, si bien es cierto tú has sido claro y no lo has creado, pero lo impulses, y esto es parte de impulsarlo en, digamos que toda, bueno, esto entiendo que está en español, en toda Latinoamérica, y a nivel general, estas habilidades, como bien mencionaste, educación financiera, concebir los negocios, la conciencia social, este fortalecimiento personal, que ayudará al liderazgo y al empoderamiento, son vitales. Ahora, en base a tu experiencia, ¿cómo ha visto las personas que, los padres de familia, han visto este juego, el impacto en sus niños? Es muy interesante la pregunta, en Business Kit tenemos presencia, también en países de habla inglesa, de habla francesa, inclusive en la India también tenemos presencia, y es un orgullo, Katia, porque tú como mujer que, que te pones a hablar de negocios, a todos nosotros, también la creadora de este concepto, Mari Carmen Cabrera, es, pues una mujer, no nada más emprendedora, sino que ha, ha demostrado, que es posible, competir de tú a tú, y no importando lo que vienen a ser, el género, sino más bien, el conocimiento, y el llevar cosas innovadoras al mundo. Este programa de 80 horas, no nada más considera el tema del logo, el servicio, y todo el background, que necesitan de los cuatro pilares que hemos mencionado, sino se llega a lo que vendría a ser la graduación, en donde los niños, una vez que ya tienen el fortalecimiento en base al, al producto o servicio elegido, en, en nuestros congresos, en nuestras ferias, en nuestros eventos, los niños van a poder tener stands, en donde van a, van a, a presentar sus productos o sus servicios, y por supuesto, a poder comercializarlos, de tal manera que un padre, lo que alcanza a ver con sus hijos, son casos tan extraordinarios, como, lo sabemos, hay un programa muy famoso a nivel mundial, que se llama Shark Tank, en México Shark Tank, pues es muy reconocido, claro, niñas de nuestro programa, han participado para ser fondeadas económicamente a través de los, de los cuatro Shark, y esto lo que demuestra, es que no importa si sea de ocho, nueve, diez años, nuestros programas comienzan desde tres años, que puedas tú tener la capacidad como padre, de observar como tu hijo y tu hija, empiezan a crecer, de tal manera que al llegar a la culminación de su graduación, ellos tienen propiamente ya una empresa, de la cual, si bien es cierto, hasta ahí viene a ser la primera fase, generalmente los niños, en el momento en que se empoderan, y empiezan a tener la ventaja de seguir aprendiendo, se quedan con nosotros dos, tres o cuatro ciclos, de tal manera que los clubes que se forman, después de haber terminado el primer programa, ellos pueden seguir fortaleciendo, hasta llevar a la empresa, a llevarla hasta al notario, formalizar por completo lo que vendría a ser, su inscripción al registro, de lo que vendría a ser patentes, o lo que sería el registro de su marca, de tal manera que Business Kids crece con ellos, y los padres se vuelven muy orgullosos, de entregarle a su hijo o a su hija, una experiencia lúdica, que definitivamente no hay carrera en el mundo, que se les pueda ofrecer, ¿no te parece? Por supuesto que sí, de hecho me gusta muchísimo la idea, me gustaría y por temas del tiempo, gracias nuevamente Miguel, por tu tiempo y por compartirnos esto, este programa de ocho horas, y a ver si podemos contestar esto de manera rápida, porque el tiempo siempre va en contra nuestra, estas ochenta horas, es un programa online, es presencial, es sincrónico, asincrónico, ¿cómo se maneja? Nosotros tenemos dos modalidades, uno es presencial, que desde luego por el caso de la pandemia, dependiendo las ciudades, algunas estamos abiertos, otros no, y el segundo es lo que vendría a ser un programa, remoto, virtual, digital, de tal manera que tú tienes a tu hijo en tu casa, tal vez encerrado en su habitación, y él llevando a cabo las actividades, en donde gente de negocio, y gente, pedagogos, están dándole un seguimiento a los niños. Ah, ok, genial, maravilloso, bueno Miguel, este, realidad es un aporte muy, muy enriquecedor para los niños, ahora que en esa edad estamos, somos, pues no, cuando fuimos a esa edad una esponjita, y los niños son una esponjita, absorben el conocimiento, y estas destrezas, estas habilidades, que lastimosamente la educación formal no las toma en cuenta, y pues como tú bien decías, hasta los MBA siguen, de pronto trabajando como hace años se hicieron, y no han evolucionado, este tipo de proyectos hacen que los niños adquieran estas competencias, estas habilidades, este fortalecimiento personal tan importante, que va a ayudar a ese liderazgo, para generar esa conciencia social, para poder llevar ese negocio más allá, y que bueno que haya ese seguimiento, y que no se quede solo en esas 80 horas, Miguel me gustaría para terminar, hay algo que no te haya preguntado, que quisieras aportar como palabras finales a la audiencia, y luego donde te podemos encontrar, te agradezco mucho, yo creo que lo que hace falta, es transmitirle justamente lo que comentas, en donde nos encuentran, nuestra página es business kids, business con doble hacia el final, kids continuo, punto com punto mx, y dependiendo de los países en donde nos encontramos, pues ya lo sabes, Katia tiene su propia terminación del dominio, en el caso de Colombia, de lo que sean los países, Ecuador, Colombia, digamos que Argentina, Chile, todos los países, digamos que tenemos representación, entonces pueden poner business kids, y el nombre del país, y entonces van a tener ustedes, la posibilidad de acceder, a lo que vendría a ser, comprar el programa para sus hijos, y que más que darles una herencia, que seguramente será la más importante, que les regalarán a sus hijos. Que es una educación, una educación, emprendimiento y negocios, que es muy, muy importante, para que no salgan, pues digamos que en forma general, la educación convencional, está pensada para preparar a gente empleado, que no está mal, pero si tú puedes desde el inicio, también darles esa educación diferente, para que puedan pensar, razonar y crear cosas, en este mundo maravilloso, pues bien vale la pena. Mi querido Miguel, nuevamente darte las gracias, por estar aquí, por ese proyecto, vamos a dejar en las notas del programa, para todos aquellos que quieran, revisar un poco más, indagar un poco más, los enlaces que nos pase Miguel, para que ustedes puedan indagar, en el país en el que están, pues esto es lo bueno del tema digital, que se puede hacer también, tanto presencial, pero también digitalmente, y pues dar este, aportar a los niños, con estos nuevos conocimientos, Miguel gracias, y gracias también a la audiencia, por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría, nos vemos y nos escuchamos, el día de mañana, con otro segmento, de oportunidades, de negocio B2B, dentro del podcast, así que se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. gracias. Gracias a ti, chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau. ¡Gracias!